El escenario, al número uno, suena tremenda, vamos a bailar señores Cuántas noches, lindas, yo pasé contigo Cuántas noches, lindas, yo pasé contigo Recuerdo que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste, enloquece mi amor Recuerdo que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste, enloquece mi amor Pero fue el destino, quien te hizo cambiar Pero fue el destino, quien te hizo cambiar Ahora tu orgullo, ya se terminó Vas a celebrar, la vida es así Ahora tu orgullo, ya se terminó Vas a celebrar, la vida es así Te casas en privado, ya tienes un hijo Gusto de otra mujer, quiero que has amado Te casas en privado, ya tienes un hijo Gusto de otra mujer, quiero que has amado Y cuando te encuentres, muy lejos de mí Acuérdate, cuando éramos felices Cuando te encuentres, muy lejos de mí Acuérdate de mí, enloqueciste feliz A mi corazón Cuando te encuentres, muy lejos Acuérdate de mí, enloqueciste feliz A mi corazón ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué estoy sin peregrin? ¿Por qué estoy sin peregrin? Porque estoy sin peregrin? ¿Por qué estoy sin peregrin? ¿Por qué estoy sin peregrin? Pues tengo mi cielo ¿Y por qué estoy sin peregrin? ¿Y por qué me encuentro sola, mi amor? Sonita, mi amor Acuérdate de mí Acuérdate Para hacerte tan feliz Y por qué somos la número uno Y la número uno Y soy una graneta Fuera de que usted Con las manos arriba, las manito Y las palmas arriba Sí Vamos a gozar a la gente, a ver Eso Salud, 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 salud Vamos a gozar ¿Dónde están las mujeres? Ahí Corazón, corazón Que te vas a vos, corazón Corazón, corazón Que te vas a vos, corazón Todo mal tiene remedio Solo la muerte lo tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte lo tiene Tiene que rir Tiene que saludarle, guaraz Todo el pelo Tiene que saludarle, guaraz Tiene que saludarle, guaraz Tiene que saludarle, guaraz Tiene que saludarle, guaraz Ahora sí mujeres con las manos arriba Un pasito chévere, chévere Una, dos, chévere Una, chequita, dos, chéquita Y bienadita Una, chequita, dos, chéquita Y bienadita ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Pero que dónde ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Y las palmas Gracias.